Por esta razón, valoro muchísimo este tipo de eventos, no solo el evento en sí, sino las conferencias de prensa. Mucho del trabajo que hacemos para difundir la cultura del vino es a través de ustedes, de todos los medios, sean personales o digitales, y me encanta que estén participados aquí. Segundo, algo que ha costado mucho trabajo, yo tengo 20 años ya de experiencia y de ejecución como sommelier y como chef, evidentemente muchos más como periodistas, pero ha costado mucho trabajo. Yéndonos a números duros, yo les diría que en el físico teníamos aproximadamente 7 a 15 productores. El consumo per cápita era de 250 mililitros. Cuando hablamos de consumos altos en el mundo, podemos poner, por ejemplo, Argentina, que en algún momento consumía per cápita 70 litros, hoy ha bajado. España, que también está en un rango semejante, Italia, Francia. Es claro, muy factorial el hecho de estos decrementos que se han tenido. Pero cuando nosotros observamos que México es un país que territorialmente es muy extenso, a nivel demográfico también, perdón, a nivel demográfico también, hay un factor de oportunidad enorme, porque cuando yo menciono 250 mililitros es un vaso, una copa. Hoy, después de tanto trabajo, a través de muchas instancias, desde la asociación nacional de vitivinicultores, que hoy se llama Consejo Mexicano de Vitivinícola, con el cual he trabajado, en donde muchos años la cabeza fue el Lacheto. Trabajo como asesor, como vocera en el Lacheto, pero trabajo también en el ámbito en general de la promoción tendiente justo a este crecimiento, conocimiento del vino mexicano y del vino en general en el mundo. Ya tenemos un consumo per capital de los 960 mililitros, que es una locura, ¿no? Estamos como en el tema de los libros, que leemos un libro al año y tomamos una botella de vino al año. Esto es importante porque hoy queremos también promover siempre, y creo que es el sentido de la medida de este festival, en un lugar que no es zona de vitivinícola, que el vino no es solo una bebida alcohólica. El vino es cultura, existe, cuando hablamos de vino y no hablamos de la historia del hombre, hay que hacer quinta aventura decir que después de estos ocho mil años antes del resto, donde se inicia el descubrimiento del vino, fue quizá uno de los elementos que hizo este cultivo, que además es un cultivo que menos agua requiere, el de la vida, hizo sedentarios a los hombres. Después de ahí hay muchas historias, leyendas, documentos, testimonios, la piedra roseta, por ejemplo, que se encuentra en el Museo Británico, que está en San Cristo, tiene imágenes y a lo largo de los años que se ha podido traducir, hace referencias al vino. Entonces, lo primero es eso, que es cultura. Lo segundo, que está relacionado con muchos entornos. Y ya en la actualidad, observarlo, que además de ser una experiencia, que es un alimento, que bebido con moderación tiene beneficios a nivel de salud, preventivos, pero son beneficios a nivel de salud, lo cierto es que también proporciona algo de muy importante. Está enlazado a la ilusión de la hospitalidad, es decir, a la gastronomía, a la restauración, a la hostelería y, por lo tanto, al turismo. Eso implica que son fuentes de trabajo desde el campo y después en toda la cadena productiva, hasta, finalmente, el consumidor, que será quien disfrute de esta obra de arte montellana. Así que yo aplaudo que Saborate tenga este nuevo festival, que la respuesta ha sido excelente, que el trabajo, desde luego, de los organizadores de Paralelo 40, también, y de todas las personas que se suman en hacer todo esto y, evidentemente, donde ustedes tienen un papel muy importante y una responsabilidad muy grande como difusores, no solo del festival, sino de la cultura del vino, que al final del día, también, un menú de reproducción, proporciona riqueza a nuestro país. Bueno, se ha dado la palabra en los medios, si tienen alguna pregunta. De la cena de Pilar, de la cena de ayer, ¿qué fue la situación que ha tenido en cuanto a la cultura que se ha tenido en la provincia, en la provincia, en la provincia, en la provincia y en la provincia? Estamos en esta fase muy interesante. Reitero, es una zona no vinícola, las zonas metivinícolas tienen, evidentemente, un conocimiento, una experiencia mucho más cercana. Entonces, de este porcentaje que yo mencioné de consumo per cápita, por ejemplo, en Ensenada, ese consumo se va a 12 litros, pero es que es una zona metivinícola donde el 80% del vino mexicano se produce ahí, que esto no es gratuito. La única zona metivinícola que está dentro de la franja internacional del vino, franja misma, que está al norte y al sur, si viéramos un mapa, entre los 30 y los 50 grados, donde están las mejores condiciones de clima y suelo, lo que denominamos terroir, se encuentran. Y batallan menos los productores hasta hoy, porque el cambio climático es una realidad. Entonces, sí están siendo, evidentemente, sumidos, los desastres, el cambio climático. Después está Coahuila, que está a un gradito menos. Pero todo el resto, pues, evidentemente, trabaja más. El tema de consumidores de conocimiento nos pasa algo muy simpático, porque hay gente, por ejemplo, aquí, que está descubriendo el vino. Pero hay gente muy conocedora y muy interesada que se va a estudiar, por ejemplo, ya capacitar en el terreno de la sumillería, o simplemente a través de todo lo que se puede aprender en Internet, que es una muy buena fuente. Entonces, mi impresión fue muy interesante. Primero, el tema del maridaje siempre va a ser un tema controversial, pero muy atractivo. El maridaje tiene un entorno real, pero también un entorno subjetivo. Es decir, el gusto del consumidor. Segundo, se enlaza a las diferentes gastronomías internacionalmente, pero aquí en México, que la gastronomía es un patrimonio de la UNESCO del 2010, sabemos que hay una gastronomía diferente, no en cada estado, a veces en cada municipio. Y que el vino pueda relacionarse con la gastronomía me parece espectacular, convirtiéndose no solo en un compañero, sino en un alimento más. Por otro lado, creo que también es, hoy por hoy sabemos que en general, ante una cantidad de estímulos que recibimos, y si nos concretamos al tema actual, que son las bebidas, y completamente con el vino, la realidad es que se nos vuelve aparentemente complicado el poder elegir un vino. Y entonces, ¿qué hemos optado? Que la gente viva la experiencia. Y el maridaje es una experiencia. Y es una oportunidad, no solo de sentarse a la mesa, de algo que a los mexicanos nos encanta hacer, además de combinar el vino con el plato, de aprender un poco dentro de un entorno lúdico, sino de conversar. Creo que lo que tiene el vino, y por eso también estas experiencias se vuelven muy exitosas, es una oportunidad de rescatarse, de sentarse a la mesa, de invitarnos cuando queremos halagar a la gente, la invitamos a comer. Sentarse a la mesa, compartir, y compartirlos. Entonces fue una experiencia excelente, con una muy buena respuesta, y tenemos otra escena, maridaje, así que están todos, todos, realmente invitados. Así como también tuvimos una casa, y hoy tenemos un taller con casa. Entonces, muy interesante. ¿Cómo participa el vino de mesa en la comercialización? Porque resulta que poco vemos publicidad del vino de mesa. Claro. Entonces, en ese aspecto, pues, ¿cómo hay menor? Sí, a ver, cada día estamos, en varias experiencias que son muy importantes, cada día estamos de más manos atadas. Es decir, como les digo, ya soy colega de ustedes, entonces siempre ha existido una red de radio y televisión que establecía ciertas normas, pautas, restricciones para hacer publicidad respecto a este tipo de bebidas, todo lo que hay que considerar una droga legal, que es el vino agudizante. Entonces, con FRIES, hoy por hoy, ya no solamente es el permiso, no se puede hacer un anuncio, por eso ya no hay anuncios de bebidas, de vinos y de transmisiones muy extraños. Tal vez en cable lo podamos encontrar. Pero, aparte de caro, ya hay muchas restricciones. Entonces, todo aquello que motive a la gente a beber el vino, está prohibido hacer. Entonces, no se puede presentar en torno de fiesta. Antes, junto con el hecho, nosotros todavía los hacemos, pero bajo un esquema diferente. Hacíamos videos en donde escribíamos el vino, yo tomaba el vino, lo probaba, lo explicaba, como una carta que hacemos presencial. Ya no lo podemos hacer. Cuando hacemos eso, ya tengo que describir el vino, ya no puedo tomar la copa y decir salud, ni siquiera, aunque no me la esté tomando. Entonces, esa es la razón por la cual usted le pongo. ¿Qué hacemos? Pues otro tipo de actividades, como pueden ser ese tipo de individuales, más cara a cara, que es un trabajo mayor, porque no tienes un alcance de coberturas, amplio, importante, pero también es un trabajo mucho más segmentado y más directo. Y la realidad es que el vino es de estas bebidas que se van prestigiando con base en la experiencia y la recomendación, por lo tanto, en la vivencia. ¿Por qué? A ver, México es un lugar muy afortunado. Ustedes van a Chile y lo que encuentran es vino chileno. Entonces, esto es muy lindo para los chilenos, porque son amantes y respetuosos de lo que ellos hacen y fortalecen su industria, pero es muy limitado para uno que se dedica a esto y muy limitado para el consumidor. Solamente hasta, perdón, hasta la última vez que estuve en Chile, en el restaurante del Hotel Ritz, en el 365, podrían ustedes encontrar un champán. Fueras de eso nada más. Y también platicando con una enóloga, con una colega chilena, que estaba con tu poncha de toro, eso me comentaba, es mi experiencia. Una vez que le preguntamos, como periodista, yo de aquel lado, ¿cuál es su experiencia del vino chileno en relación con los demás? Me dice, pues sí, yo conozco el vino chileno. Entonces, ese es raro. En México no sé, somos un país aportuado. ¿Quiere vino chino? Ya hay vino chino en el mercado mexicano. Y hay uno muy bueno, Juanito Cáceres, pero hay otros muy malos. Pero, el primer día, en México lo tenemos. No vamos a pensar en precios, porque eso dependerá mucho del origen, del productor, del estilo de vino, etcétera. Entonces, ustedes, pensemos en una tienda que sea especializada, bien surtida, y se parecen de una naqueta. ¿Cuáles son los elementos para elegir un vino? Es muy complicado. Porque además también hay vinos nuevos, productores emergentes, etcétera. Por eso, la recomendación siempre de un sommelier en el restaurante y la tienda es muy valiosa. Por eso, si ustedes hay que fijar, casi todos los medios a nivel nacional e internacional, sea prensa, revista, televisión, radio, tienen un segmento de gastronomía y de bebida, y muchos es específicamente de bebida. Porque no forma de acompañar al consumidor en su compra y asesorar. Entonces, sí, retomando su pregunta, es muy difícil, difícilmente también va a haber publicidad como tal. Entonces, hay que acudir a este tipo de eventos, hay que leer, hay que emitir a internet, hay que platicar con los amigos, y hay como cinco apps que cuando usted le tome y no pueden tener y guardar en su dispositivo la ficha. Entonces, es lo que hacemos ahora. Esa es la razón. De todos los vinos que has catado a lo largo de tu carrera, ¿hay alguno que te recuerde por tus favores a tus raíces? Evidentemente. Evidentemente, sí, yo creo que hay los vinos mexicanos. O sea, mexicana, orgullosamente mexicana, y orgullosamente de los vinos mexicanos que están en una fase de crecimiento. Y cuando, por ejemplo, capacitando su amenaza, me toca hablar del vino mexicano, también hay que emitir los muchos pelos que tenemos todavía. La necesidad de denominaciones de origen, de mayores regulaciones, fomentar el conocimiento y la exigencia del consumidor, en fin. Entonces, pero hablar de un vino sería, yo siempre, cuando me hacen otra pregunta, digo ¿qué es hacerle bullying a su familia? Bien, porque hablar de un vino es muy difícil, muy simple, ¿por qué? Pensando en el vino, cada añada es diferente, que es la magia y el reto de la gente que produce vino. La naturaleza no la controlamos, y hoy, menos que nunca. Entonces, esa naturaleza que incide en la calidad de tu fruto, es más, que incide en que tengas o no viñedo, ya lo que acaba de pasar, que pasó en Ensenada, pero que fue dramático en toda la zona de California, ¿qué hace? Entonces, esa es la primera condición, lo que va a pasar ahí. Después, y va a dar una diferencia, y por eso en el mundo se califican las añadas, sobre todo en los países que tienen denominación de origen. Desde ahí empieza a ser diferente. Pero, bueno, después también es verdad que las prácticas del enólogo, estar en un viñedo, dentro de la bodega, donde están los enólogos, es el enólogo es como un alquimista, que evidentemente hay formas de hacer, pero siempre es un reto, como en la gastronomía, de qué manera puedo ser creativo y innovar dentro de lo basonado. Y entonces, es muy divertido. Pero eso también da condiciones diferentes. De repente, puede decir, bueno, este niño que tenía dos herencias en barrica de doble americano, esta añada puede ser que le venga bien, mejor la barca francesa o combinarla. El resultado ya va a ser diferente, va a ser otro niño. Entonces, es casarse con un vino específicamente cuesta mucho trabajo, pero eso no termina ahí. Los seres humanos tenemos una interacción con el vino. Ya mencioné de la convivencia. Pero también, personal. A veces decimos, y ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Cuando llegamos a un restaurante que nos gusta mucho y teníamos el plato que nos encanta, pero que este día pica muchísimo y hasta decimos, o sea, yo creo que el chef estaba enojado. Bueno, la realidad es que sí. Todo es un cine y uno, cuando interactúa como consumido con el vino, también te pasa. Un vino que tú veas adorado y a lo mejor estar probando hasta la misma mañana que te vea gustado, ese día no te parece espectacular. Y en cambio, cuando tienes una gran experiencia, como espero que sea en general, tanto el festival como las cenas, resulta que al día siguiente o al paso de los años, tú te acuerdas de ese vino con mucho cariño, pero no fue el vino solamente. Fue toda tu experiencia lo que rodeó. Somos subjetivos, pero creo que esa interacción con el vino está bien. Entonces, específicamente decirte, este, 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 se podría decir, el Mediolo 2004 fue espectacular. Pero ni existe ahora, porque si encuentran ustedes una botella de lo de 2004, ya no es el mismo vino, han pasado muchos años, el vino es un producto vivo que evoluciona con el tiempo o se muere. Entonces, es complicado, pero ahí está la magia, ¿no? La magia realmente del vino, el por qué no seduce tanto, el por qué al ser un producto vivo nos da esta oportunidad de crecer un poco con ellos y que la magia finalmente va a iniciar cada vez tres coches un vino. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es tan difícil es cambiar la mentalidad mexicano? Está muy arraigada con bebidas comerciales, aquí, la blitz, la cerveza. Este, es muy difícil cambiar la mentalidad para probar vinos no comerciales. No queremos cambiar. Creo que ese es el primer punto. Hay que reconocer que mezcal, el tequila, el pulque, el sotón, todas esas son bebidas propias que explican y están asentadas en nuestros paientes. Y lo que menos queremos, ustedes recordarán aquella frase de McLuhan, que predijo que el mundo iba a ser, esto fue hace muchísimos años, iba a ser una realidad global. Y efectivamente fue una predicción que se cumplió a través de toda la tecnología. Y esto tiene una parte linda, porque prácticamente estamos conectados en el día a día. Pero tiene una consecuencia, porque toda la vida tiene un precio que pagar. Y la consecuencia es que se han perdido las raíces de muchas cosas. Es decir, la energía. Entonces, no nos queremos pelear con la tequila ni en el cal, nada. Solo queremos lograr que el vino, que el origen no es un producto nacional, pero que se ha hecho de nosotros, que las uvas las cultivamos ya, que adquiere nuestra personalidad a través de la tierra, del clima y todo esto. Tengo un lugar. Entonces, también las grandes diferencias entre estas otras bebidas y el vino. Primero, en la cantidad de alcohol. Estamos hablando de un rango del vino de 9, 95 hasta 14, 14, 5, máximo 15. En realidad lo establecido a nivel de acción varios de 14, 5. En un destilado, estamos hablando de mucho alcohol, que mucha gente puede tomarlo derecho a mezclar, pero al final. Esa es una primera diferencia. Otra sustancial es que la destilación mata al producto. Es decir, un destilado, una vez que ya pasa por ese proceso, o sea, una sola destilación, o vaya a ser en columna, o sea, en chalentero, no importa, se vuelve un producto estandarizado. Y de hecho, el productor de destilado lo que quiere es estandarizar el producto. Si ustedes compran un whisky, un bucana, cualquier año, la siguiente botella tiene que tener el mismo color, el mismo sabor, y está incluso permitido adicionar caramelo, elementos, para que tú tengas un estándar con el vino, ¿no? El vino, por eso, es la experiencia de día a día maravillosa. O no, ¿verdad? Porque si te tocan más vino, pues ya, no va a ser tan bien. Entonces, no pretendemos con eso, pretendemos, sí, sobre todo, no equipararlo a una bebida alcohólica, aunque tenga un porcentaje de alcohol, que se ha demostrado que con una ingesta moderada y responsable es bueno, y lo dejan lugar. Y además acompaña la gastronomía, que es otro elemento indiferente. El vino no tiene una idea de borrachera, ni nada de eso, que sí se puede, pero no se me sacó el cero. El vino ya tiene este punto de convivir con la gastronomía y convivir con las personas. Entonces, creo que desde ahí es importante. También entendemos que hay, en México, la primera vida con alcohol, que se toma es la cerveza. Y los países quizás más consumidores, en un 60%, debo decirte, son el norte y el sur, razones de usos y costumbres, de climatología, el atendimiento de las empresas sanales ha venido a cambiar un poquito esto, porque ustedes recordan que las cervezas, pues, funcionan a evitar el placer y el calor. Entonces, en las palacerías heladas, le llaman así, llaman unas perillas, unas muertas, etc. Con la cerveza sanal hemos empezado a entender que no, que las cervezas, de acuerdo a su proceso y su estilo, tienen diferentes temperaturas para beberlas, como sucede con el vino. Entonces, lo único que queremos es estar presente, convivir con las demás bebidas. Y en algunos países, además, esto ha sido muy afortunado, en países donde el destilado, el alcohol propio, ha sido donde más mayor consumo, como puede ser en Rusia, en Bosa, hay un alto índice de alcoholismo. También nosotros probamos siempre, por eso, la responsabilidad y la moderación. Y, como no, puede quitarle el alcohol, por eso, es una enfermedad que no solamente mata a la persona, afecta a la familia y a la sociedad, y económicamente un deterioro enorme, que ama a otros órganos, además. Lo que han hecho es un tránsito de fomentar el consumo del vino para ir bajando ese consumo de alcohol. Nada más. Cuando se inicia a tomar el vino, ¿qué puede usted sugerir o recomendar? Porque, pues, como usted me comentaba, o ha leído algo, o ha visto algo, pero le han perdido el vino que tiene que tenerlo para dar. ¿Qué es lo que se tiene que apreciar? ¿En dónde inicia ese gusto por el vino? Totalmente, tiene usted razón, puede ser muy complicado, entonces hay que hacerlo fácil. El gusto personal, el gusto del ser humano, transita hacia, de preferencia, inicialmente a los sabores dulces. Nosotros percibimos los dulces en la punta de la lengua, ácido y salado en laterales, y amargo en la parte posterior. Pero si usted se fijan, por ejemplo, la leche materna es dulce. Y lo que hacemos para ir integrando y educando el paladar y el estómago de los niños es haciéndoles papillas. Después de lactarlos, les vamos a dar papillas primero de frutas, plátano, típico, dulcecito, porque todo esto tiene que ser progresivo. Ya cuando llegamos después con las verduras, pues, empezamos con zanahoria. Y ya cuando vamos avanzando, le damos hígado, normalmente de pollo, y entonces se lo vomitan, porque es amargo, sí, no hace un sabor que a la gente naturalmente le guste, pero forma parte de la alimentación. Primero, a nivel nutricional, y después, también con esta idea de formar un paladar y un estómago. Bueno, pues, tomando, y decidió, a dar de cuenta lo mismo. La recomendación es, el vino no tiene por qué gustar de todo el mundo. Además, hay muchos estilos de vino, afortunadamente. Entonces, lo primero es iniciarse con vinos amables, fáciles de beber, monovarietales, jóvenes. Jóvenes quiere decir que no tiene paso por barrita, que van a ser frutales y no necesariamente van a tener azúcar. De hecho, salvo algunos países, no se permite chastalizar, es decir, no se permite ponerle azúcar. Porque la uva tiene azúcar, entonces lo que podemos hacer es hacer vino con uvas de gran concentración de azúcar o permitir que quede un poco de azúcar residual para que el vino sea ligeramente dulce, pero no se le pone azúcar. Entonces, como consumidor, empezar por esas variedades, pueden empezar por minos americanos, y vamos a suponer que ustedes eligen a merlo. Entonces, van súper, coger estos vinos jóvenes, que suelen estar relacionados también con un precio más económico, porque no hay tanto tiempo de trabajo ni tantos insumos, y de ahí, les digo a que les dice, si me gustó, a ver, entonces voy a probar esta otra marca, y ahora voy a probar un merlo francés, y así va a ir educando su paladar, y creciendo, y después de esto pasará a los, a las mezclas, o cupash, después pasará a los vinos con barrica, acuérdense que, de acuerdo a país, y a la denominación de origen hay diferentes platicaciones, pero pensando en la española, va a pasar del vino joven a crianza, luego a reserva, y luego a la carne de ceba. Y con eso, usted decidrá cuál le gusta, porque si a mí, alguno de ustedes viene y me dice, es que no me gusta el champán y la biodéctrico menos, se va bien, no tiene por qué buscarlo. Afortunadamente, hay una variedad de clientes, que además ahora pueden probar muchos de ellos, como para poder elegir. Y otra cosa importante, el vino, el mejor vino no es el más caro. Esta frase de el mejor vino, es el que a cada quien le gusta, es relativo, porque tiene capitalidad, pero también está relacionado, y volvemos al tema de la educación. En el tono escudada, algunos me dijeron que dice, no, es que este vino maravilloso va muy bien, con un cordero, con romero, alumno, de lento cocimiento. ¿Quién come eso todos los días? En el día a día comemos comida casera, normal, sana. Ah, pues entonces, ese no es el vino para todos los días, a menos de que tengan además mucho dinero. Y un chef, entonces hay vinos, a veces se los comentaba, hay vinos económicos, recomendación importante, cuando van a comprar un vino económico, no busquen el te barata, las promociones luego son peligrosas, a veces no, cuando es una promoción global, puede funcionar, pero busquen de bodegas prestigiadas, las bodegas prestigiadas siempre tienen estos vinos económicos, que no van a sacrificar su marca, todo lo que han trabajado, pero les van a dar la oportunidad de darles un vino bien hecho, sencillo, fácil de beber, y pagable. Esos vinos son estupendos para el día a día, los apreciamos los conocedores, son buenos para iniciarlos, pero además, imagínense que yo decido invitarlos, vamos a hacer una fiesta, y vamos a invitar 500 personas, que voy a atacar puro vino al parvo, no, no hay forma, entonces, el vino estará en la medida, en la ocasión, en la gastronomía, y claro, de los paladares, y del dinero, también, de las posibilidades económicas, también, ¿por qué no? Muy bien, pues a nombre del presidente municipal, Locho Mora, y del departamento de Lima, agradecemos tu presencia, me gustaría también mencionar el agradecimiento, a nuestra casa vinícola, L.A. Cheto, que es quien hace que estés aquí, a nuestro patrocinador, para el año 40, que está aquí, Rosy Vásquez, y bueno, a nombre del presidente, de la organización, te entrego un presente, tenemos un patrocinador, que se llama Levi Stroh, que nos hizo unos, unos, este, bandiles, conmemorativos, entonces, pues con mucho cariño, te damos para que te lo lleves, y recuerdas, esta edición es Aguara Fest, y esperemos que, puedas seguirnos acompañando, en futuras ediciones, muchas gracias, gracias a todos, un buen día, gracias,